La nueva temporada de la Academia ha generado conversación, pero no por razones positivas. Los participantes del reality show de TV Azteca están siendo duramente criticados por la falta de originalidad, ya que se les acusa de haber copiado un segmento del programa La Casa de los Famosos, que fue creado por Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada. La polémica surgió cuando la cuenta oficial de la Academia en redes sociales compartió un clip en donde los participantes inauguraron una sección llamada Lo que supe Lupe lo escupo Lupe, y en esta sección los académicos Jesse Portillo y Jesse González comparten secretos y chismes sobre sus compañeros, lo que provocó una reacción inmediata del público en línea. La audiencia notó de inmediato las similitudes entre Lo que supe Lupe lo escupo Lupe y el segmento resulta y resalta que fue popularizado por Wendy Guevara durante su participación en La Casa de los Famosos. Este último se hizo famoso por el carisma de Wendy y su habilidad para revelar información interesante y entretenida sobre otros participantes del reality. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en señalar que la Academia parecía estar copiando el formato y la esencia del segmento de Wendy Guevara, cuestionando la creatividad y la capacidad de innovación de los productores del show. Resulta y resalta se había convertido en un fenómeno cultural debido a su naturaleza genuina y divertida y la aparente imitación no cayó bien entre los seguidores de ambos programas. Las críticas en línea se han centrado en cómo la Academia, un programa con una larga trayectoria y un enfoque en descubrir talento musical, podría estar perdiendo su identidad al recurrir a tácticas de entretenimiento que parecen derivadas de otros programas de televisión. Esta controversia plantea preguntas sobre la dirección del programa y su capacidad para ofrecer contenido original y atractivo a su audiencia. Hola, somos los JP's y les damos la bienvenida a Yo lo que es Super Lupe es Super Lupe. Gracias por ver el video. ¡Gracias!